Eres un maldito perdicioso. Deberías haberlo hecho. No sé, apenas estoy aquí. Vaya, los zombies pueden ser tontos, pero tú eres el más tonto. No debería ser justo para ti. Voy y dale, pero ahora mismo me voy a amar. Está en el mundo de los vivos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero hacer contigo. No va a decepcionar. Y el dinero es el mío.